Embriología del sistema nervioso central. Día 1. Se da la fecundación, restableciendo así el número diploide de cromosomas. Día 2. Fase de dos células. Día 3. Luego de una serie de divisiones, encontramos la mórula, que origina dos capas celulares. Días 4 y 5. Maduración del blastocito. Es aquí, en la primera semana, donde ocurren el proceso de la fecundación a la implantación. Día 8. Implantación acompañada por la reacción decidual. Día 9. Formación y diferenciación del trofoblasto con lagunas que derivan del disco bilaminar, constituido por hipoblasto y epiblasto, que va a originar el ectodermo, la mina de la cual deriva el sistema nervioso central. Días 10 a 12. El embrión está inmerso completamente en el útero. Día 13. Se inicia la circulación utero-placentaria. En el día 16. Ocurre la gastrulación como evento más característico de esta semana, en donde se dan movimientos y desplazamientos que conducen a la formación del sistema nervioso. Día 17. Inicia con la formación de la línea y el nódulo primitivos. Día 18. Se forma el disco embrionario trilaminar, constituido por endodermo, el cual dará lugar al tracto gastrointestinal, pulmones e hígado. Día 18. El mesodermo, que dará lugar a los tejidos muscular, conjuntivo y al sistema vascular. Por último, el ectodermo, derivado del epiblasto, y dará lugar a la totalidad del sistema nervioso. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosada en forma de zapatilla, la placa neural, cuyos extremos se elevan y forman los pliegues neurales, entre los cuales encontramos el surco neural, que contribuye a la formación del tubo neural. Formación del tubo neural. Con el desarrollo, los pliegues neurales continúan elevándose, acercándose hasta la línea media para fusionarse y formar el tubo neural. La fusión inicia en la región central del disco embrionario al inicio de la cuarta semana, simultáneamente con la formación de los primeros somitas. Dicha fusión avanza en sentido cefálico y caudal, que posteriormente formará dos extremos abiertos llamados neuroporos, el craneal y el caudal, los cuales establecen comunicación con la cavidad amniótica. El neuroporo craneal se cierra en el día 25 y el caudal en el día 28. En ese momento, se ha evolucionado de un disco plano a una estructura tubular cerrada, la cual representa al sistema nervioso central, con una parte caudal estrecha, que indica la médula espinal, y una parte cefálica ancha caracterizada por dilataciones, las vesículas encefálicas. Estadido de tres vesículas. El extremo cefálico del tubo neural, que es más amplio, muestra tres dilataciones, las vesículas cerebrales primitivas. Primera, el prosencefalo o cerebro anterior. Segunda, el mesencefalo o cerebro medio. Tercera, el rombencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo, entre estas dilataciones se observan dos piegues, el piegue cervical y el piegue cefálico. Antes del cierre del prosencefalo, se forman en él 12 vaginaciones laterales, llamadas recesos ópticos, que darán origen a los globos oculares. Al final de la cuarta semana, el embrión tiene un cierre completo del tubo neural, y presenta las placadas del cristalino, auditiva y de las extremidades. Estadido de cinco vesículas. Hacia la quinta semana, se observan cinco dilataciones, debido a la división de la primera y tercer vesículas cerebrales. El prosencefalo se subdivide en dos partes. Teleencefalo, que formará una parte central y dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales. El diencefalo, caracterizado por la presencia de vesículas ópticas. El mesencefalo no presenta ninguna subdivisión, y se encuentra separado del rombencéfalo a través del ismo rombencéfálico. El rombencéfalo también se subdivide en dos partes, cuyo límite es el piegue pontino. Primero, el metencefalo formará la protuberancia y el cerebelo. Y el mielencefalo formará el bulbo. Medoespinal. El tubo neural consta de células neuroepiteliales, que se extienden por todo el grosor de su pared, y después del cierre en la cuarta semana, constituyen el neuroepitelio, con características de epitelio pseudoestratificado. Posterior al cierre del tubo neural, las células neuroepiteliales originan los neuroblastos, que forman capa del manto, que se convertirá en la sustancia gris de la médula ascuna. Unas fibras nerviosas derivadas de la capa del manto constituyen la capa marginal, las cuales, como resultado de la mielinización, adoptan una coloración blanquecina, recibiendo así el nombre de sustancia blanca de la médula ascuna. La continuada adición de neuroblastos a la capa del manto forma dos engrosamientos. Uno ventral, las placas basales, que originan las astas anteriores o ventrales de naturaleza motora. Uno dorsal, las placas alares, que configuran las astas posteriores o dorsales de naturaleza funcional sensitiva. Las placas del suelo y el techo, encontradas en la parte ventral y dorsal respectivamente, no contienen neuroblastos, y actúan principalmente como vías para fibras nerviosas. Un grupo de células que se acumulan entre las áreas ventral y dorsal, forman un asta intermedio, que contiene células de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo. Histogénesis del tejido nervioso Los neuroblastos o células nerviosas primitivas solo se originan por división de las células neuroepiteliales. Al principio, tienen una prolongación central, la dendrita transitoria, pero cuando migran hacia la capa del manto, esta prolongación desaparece, convirtiéndose en neuroblastos redondos y apolares. Posteriormente, se forma el neuroblasto bipolar con dos prolongaciones. Una de estas forma el axón primitivo, y la otra forma numerosas arborizaciones, las dendritas primitivas, recibiendo el nombre de neuroblasto multipolar, que con el desarrollo se convertirá en una neurona que ha perdido su capacidad de dividirse. Los axones de las neuronas de la placa basal forman en conjunto la raíz motora-mentral del nervio raquido, que conduce impulsos a los músculos. Los glioblastos forman la mayor parte de las células de sustento primitivas. Están formados por células neuroepiteliales y migran a las capas del manto y marginal. Los glioblastos en la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y fibrilares, los cuales están entre pasos sanguíneos y neuronas, donde proporcionan apoyo y llevan a cabo funciones metabólicas. La célula de oligodendróglia, que también es de sustento, procede de los glioblastos. Se halla en la capa marginal y forma vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes. Luego aparece la célula de la micróglia, un tercer tipo de célula de sustento, con propiedades de movimiento y fagocitosis. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependilmarias que revisen el canal central de la médula espinal. Células de la cresta neural Se agrupan en cúmulos a lo largo del tubo neural, constituyendo los ganglios craneales y espinales. Estas se diferencian en neuroblastos simpáticos, células de Joan, melanocitos, meninges y mesénquima de los arcos faringios. Algunas células de la cresta neural, encontradas en el mesénquima que rodea el tubo neural, se diferencian en tres membranas protectoras. La más externa, la dura madre, se encuentra en contacto con las vértebras y el cráneo. Es la más fuerte y resistente. La intermedia, aracnoides, es avascular y se une a la dura madre. Por último, la pía madre, es muy fina y vascularizada. Esta recubre directamente la superficie nerviosa. La formación de las meninges da lugar a los espacios extradural y subaracanteo, el cual se encuentra lleno de líquidos de falorraquídeo. Los nervios raquídeos Durante la cuarta semana, aparecen fibras nerviosas motoras que se originan desde las células nerviosas en las placas basales y se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se forman a partir de conjuntos de fibras que se originan de células en los ganglios de la raíz dorsal. Las prolongaciones centrales de estos ganglios forman haces que se introducen en la médula y las prolongaciones distales unen raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo, que se divide en ramas primarias dorsal y ventral. Mielinización Las células encargadas de la mielinización son las células de Schwann, que mielinizan los nervios periféricos, una por cada axón, formando la vaina de neurilema. Mientras, las células de la oligodendroglia pueden mielinizar hasta 50 axones a la vez de fibras nerviosas de la médula. Al inicio del cuarto mes de vida intrauterina, inicia el depósito de mielina en las fibras nerviosas, pero algunas fibras motoras no se mielinizan hasta el primer año de vida postnatal, ya que lo hacen al momento de ser funcionales. Crecimiento y cambios posicionales de la médula espinal Durante el tercer mes, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través del agujero intervertebral en el mismo nivel donde se origina. Con el aumento de la edad, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápidamente que el tubo neural y el extremo terminal de la médula espinal se desvía a un nivel superior. Al momento del parto, el extremo terminal de la médula se encuentra a nivel de L3. Debido al crecimiento desproporcionado, los nervios raquídeos discurren oblicuamente, desde su segmento de origen hasta el nivel correspondiente en la columna vertebral. Una extensión de la pía madre, el filum terminal, atraviesa la dura madre para darle sostén a la médula. Este se extiende desde S2 a la primera vértebra coxígena. Al mismo tiempo, la parte cubierta por dura madre, que se extiende desde S2 hasta el coxis, recibe el nombre del ligamento coxígeno. En el adulto, la médula espinal termina a nivel de T12-L1, mientras que el saco dural o espacio subaracnoideo se extiende hasta S2. Las fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal de la médula espinal constituyen en conjunto la cola de caballo. Cerebro Las distintas placas basal y ala que representan las áreas motora y sensitiva, respectivamente, se sitúan a cada lado de la línea media del rombencéfalo y el mesencéfalo, mientras que en el prosencéfalo las placas alares son pronunciadas y las placas basales involucionan. Rombéncéfalo Consta del miel encéfalo, la vesícula cerebral más caudal, y del metencéfalo, que se extiende desde el pliegue pontino hasta el ismo rombencéfálico. Y el encéfalo, da origen al bulbo raquídeo, que difiere de la médula en que sus partes laterales están invertidas y las placas alar y basal están separadas por el surco limitante. La placa basal, parecida a la de la médula, contiene tres núcleos motores eferentes, con las neuronas de los pares craneales noveno, décimo, once y doce, y neuronas que inervan la musculatura involuntaria. La placa alar también tiene tres núcleos sensitivos de transmisión aferentes, que reciben impulsos a través de los pares craneales cinco y ocho. También reciben impulsos de las papilas gustativas, el paladar, la orofaringe y la epíglotes. También reciben información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón. Invaginaciones saculares hacia la luz de los ventrículos forman el plexo coroideo, que produce el líquido céfalo raquido. Metencéfalo Parecido al miel, el encéfalo se caracteriza por las presencias de las placas alar y basal. Sus derivados son El cerebelo, que es el centro de coordinación de la posición y el movimiento. El puente, vía para fibras nerviosas de la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa. La placa basal consta de tres grupos de neuronas motoras eferentes que tienen núcleos de los pares craneales 5, 6, 7 y también inervan las glándulas submandibular y sublingual. La capa marginal de las placas basales del metencéfalo se expanden y crean el puente para las fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral y cerebelosa con la médula espinal. Las placas alares contienen tres núcleos sensitivos aferentes con neuronas de los pares 5 y 8. El cerebelo Las partes dorso-laterales de las placas alares se inclinan medialmente y forman los labios rómbicos. El comienzo de la diferenciación del cerebelo y su crecimiento progresivo los lleva a coalescer en la línea media sobre el techo del cuarto ventrículo. Se puede esquematizar el desarrollo del órgano en dos porciones, Los dos hemisferios y el vermis La diferenciación del cerebelo está marcada por dos hechos principales. Primero, migración de las células de la capa del manto hacia la superficie externa para constituir la corteza. Segundo, formación de surcos y fisuras que pasan de un hemisferio a otro a través del vermis. Con el desarrollo se van formando tres conexiones con las distintas partes del tubo neural llamadas pedúnculos cerebelosos. El superior que lo une al mesencéfalo, el medio lo une a la protuberancia y el inferior lo une al bulbo. Mesencéfalo Cada placa basal del mesencéfalo se divide en dos núcleos motores eferentes. El somático, representado por el tercer y cuarto pares craneales. Y el visceral general, representado por el núcleo funcional del tercer par craneal con su dominio parasimpático. Las placas alares, en unión con el mesencéfalo, se cierran y su cavidad da origen al acueducto de Silvio. Estas también forman una lámina sobre el acueducto, llamada lámina cuadrigémena, en la cual sobresalen los colículos cuadrigémenos. El anterior, que es el centro de correlación y reflejo para impulsos visuales, y el posterior, que actúa como estación de conexión sináptica para reflejos auditivos. Prozencéfalo Se divide entre el encéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y diencéfalo, que forma la copa y el tallo ópticos, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. Diencéfalo La placa del techo y epífisis La placa del techo posee una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesenquima vascular, que juntas originan el plexo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal de la placa del techo se convierte en el cuerpo pineal o epífisis, que al principio es un engrosamiento epitelial en la línea media, pero hacia la séptima semana empieza a formar una evaginación, que se convierte en un órgano sólido en el techo del mesencéfalo, y actúa como canal a través del cual la luz y la oscuridad influyen sobre los ritmos endocrino y conductual. En el adulto, es un punto de referencia en radiografías de cráneo, ya que allí se acumula calcio. Placa alar, tálamo e hipotálamo Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo, y el surco hipotalámico divide la placa en una región ventral, el tálamo, y en una región dorsal, el hipotálamo. Con el desarrollo, el tálamo se proyecta hacia la luz del diencéfalo y hace que las regiones talámicas se fusionen en la línea media, formando la conexión intertalámica. El hipotálamo forma la parte inferior de la placa alar, y se diferencia en áreas nucleares que regulan funciones viscerales, en las que están el sueño, la digestión, la temperatura corporal y la conducta emotiva. Hipófisis Se desarrolla a partir de dos partes diferentes, la primera, el estomodeo, conocido como bolsa de Rathke, y la segunda, el infundíbulo, que es una extensión del diencéfalo. Las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke van a formar el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. El infundíbulo origina el tallo y el lóbulo posterior de la hipófisis, o neurohipófisis, y está formado por células de la neuroquea. Telencéfalo Es la vesícula más rostral del cerebro y consta de dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales, y una parte media, la lámina terminal. Los ventrículos laterales, que son las cavidades de los hemisferios, se comunican con la luz del diencéfalo a través de los agujeros interventriculares. Hemisferios cerebrales Se originan al comienzo de la quinta semana como evaginaciones de la pared lateral del prosencéfalo. En la región donde el hemisferio se une al suelo del diencéfalo, este solo tiene una capa de células ependimarias, que constituyen el plexo coroideo. La pared del hemisferio, por encima de la andidura coroidea, se engrosa y forma el hipocampo, cuya estructura primaria es el olfato. El crecimiento continuo de los hemisferios forma los lóbulos frontal, temporal y occipital. Corteza cerebral Se desarrolla a partir del palio, que tiene dos regiones, el paleopalio y el neopalio. En el momento del parto, la corteza tiene aspecto estratificado debido a la diferenciación celular en capas. Con el crecimiento del cerebro, los bulbos y tractos olfatorios de las neuronas secundarias se alargan y juntos constituyen el nervio olfatorio. Los pares craneales Hacia la cuarta semana del desarrollo se observan los núcleos de los doce pares craneales. Excepto el primero y el segundo, todos emergen del tronco encefálico, y de estos, solo el tercero emerge fuera de la región rombencefálica. El rombencefalo se establece en diferentes segmentos, llamados rombómeros, que originan los diferentes núcleos motores. Los ganglios parasimpáticos proceden de células de la cresta neural, y sus fibras son transportadas por los pares 3, 7, 9 y 10. El sistema nervioso vegetativo Está constituido por una parte simpática en la región toracolumbar y una parasimpática en la región ecefálica y sacra. Los troncos simpáticos están formados por células de la cresta neural, de la región torácica. Estas forman una cadena bilateral de ganglios ubicados a cada lado de la columna vertebral, unidos por fibras nerviosas longitudinales. Las neuronas del tronco encefálico y la región sacra originan fibras preganglionares parasimpáticas que viajan a través de los pares craneales 3, 7, 9 y 10, y fibras posganglionares que se originan a partir de neuronas derivadas de células de la cresta neural. Las neuronas del tronco encefálicas